A la buena de Dios No hay nada en mi bolsillo Más tengo el alma llena de amor Si te decides ahora mismo Toma mi mano y vamos Sencillamente Toma mi mano y vamos Volvemos al amor A la buena de Dios Con la magia que el amor nos da Haremos de una estación Un palacio azul De una piedra un pan Y si me sigues ahora mismo Vamos a recoger Esas flores del asfalto gris Esas que nadie ve No están allí y esperan por ti Si tú me quieres ahora mismo Toma mi mano y vamos Sencillamente Toma mi mano y vamos Un palacio azul Que te da un palacio Una piedra un palacio Que te da un palacio Tienes un palacio